Hola, no des like a este vídeo, es más, dale a no me gusta, no lo compartas, dale a pausa ya, dedícame a algún insulto, denuncia el contenido para que Google pueda censurarme, pasa al siguiente y si puedes, pínchate Propofol para que puedas olvidarme. ¿Sabes por qué te digo esto? Pues muy fácil, porque lo que estoy haciendo ahora mismo y todo lo que yo hago, lo hago por vocación. O así debería pensar, según Susana Griso, que hace unas horas le decía a una recién graduada en medicina que por vocación debería estar dando el callo contra la pandemia, a pesar de que cobre un sueldo de miseria y para darle más valor al asunto, contagiando a su abuela. ¿Por qué no? Pero comencemos por el principio. ¿Qué significa vocación? Vocación proviene del latín vocare, que significa llamado a la acción o acción de llamar. Es decir, la vocación es algo así como una voz interior que te llama a hacer algo, un deseo interno que nace de algo así como del alma y que te dice cuál quiere que sea tu propósito en la vida como persona. Hay muchos tipos de vocación, ciertamente. Tú puedes tener vocación religiosa y sentir la llamada de Dios y dedicarte al celibato. Puedes tener vocación de matrimonio amando, sirviendo y dándolo todo por tu pareja amada, o puedes tener vocación de servicio y querer darlo todo por el prójimo. Hasta ahí, estamos de acuerdo. Lo único que he hecho es leer la definición de vocación. Pero, ¿existen límites a la vocación? Es decir, si al cura se le muere su hermana, si tiene un accidente de tráfico que lo deja tetrapléjico, y si en su iglesia se producen crímenes, ¿no tiene derecho él a perder su fe? ¿No tiene el derecho a perder su vocación? ¿A sentir que Dios lo ha abandonado? Otro ejemplo. Si un matrimonio, tu matrimonio, te han puesto los cuernos con tu mejor amigo, y además hay insultos, vejaciones e incluso hay golpes, ¿no estás en tu derecho de abandonar tu vocación de matrimonio y mandar a esa pareja a tomar por culo? Y ahora bien, si tienes una vocación de servicio y eres médico, con todo lo que eso conlleva, y ahora has tenido en los últimos tiempos que elegir a quién dejas vivir y a quién no. Por culpa de una gestión pésima de lo que ha ocurrido, además le sumas que tienes un sueldo de mierda que seguramente te han contagiado por coronavirus y que has contagiado a amigos y familiares, y para colmo, ves como ahora el ciclo se vuelve a repetir. A ver, díganme, dime tú, Daniel Lacalle, ¿no tiene derecho esa persona a dejar su vocación a un lado? ¿De verdad no entiendes lo que estamos diciendo? ¿De verdad, como dijiste en el programa, has pasado por algo similar? Voy a soltar una reflexión. Puede que estés de acuerdo conmigo o puede que no, pero ciertamente me da igual. Esto lo estoy haciendo porque me gusta y por eso mismo, por vocación. Nadie puede decirte lo que haces con tu vocación. Tu vocación es tu voz interior. Tú decides si escucharla, si ignorarla, o si hacer como hago yo, que es compaginarla con mis deseos. Pongo un ejemplo. Yo quiero curar a las personas. Yo quiero dejarme la piel porque las personas se sientan mejor y acompañarlas durante su enfermedad. Pero también quiero un buen sueldo, también quiero unos buenos horarios y también quiero estar dentro de un sistema que me deje realizarme como profesional. Para muchos, el secreto consiste en buscar el equilibrio entre ambos lados de la balanza. Para otros, la vocación es lo más importante y pesa tanto que no le importa desequilibrar esta balanza. Ambas opciones son válidas. No me malinterpreten. Pero si me dan la oportunidad de elegir a mí, antes de ser esclavo de mi vocación, prefiero ser dueño de mi equilibrio. Reconvierte eso en una mala persona, Susana Gris.